¿Qué es la sociedad de Esquel en la provincia del Chubut? Hace exactamente 10 años, la sociedad de Esquel en la provincia del Chubut provocó un quiebre. Eran tiempos de crisis, de crisis profundísima en la Argentina, donde cualquier atisbo de inversión, de generación de empleo, parecía ser recibido como la panacea, sin ningún tipo de discusión al respecto. En ese clima, en el año 2003, ingresó a la sociedad de Esquel un proyecto de extracción minera. Y curiosamente la sociedad, insistimos, en medio de una crisis profunda de la Argentina, resolvió discutir ese proyecto, debatirlo. Resolvió establecer si verdaderamente era el único proyecto que podía sacar a esa sociedad de la dificultad económica y social en la cual estaba instalada. Y por ese criterio, por suponer que era posible aceptar cualquier costo que trajera un emprendimiento minero, las autoridades aceptaron que se hiciera un plebiscito. Y ese plebiscito fue una bisagra. Ocho de cada diez habitantes de Esquel rechazaron la minería a cielo abierto. Y al rechazarla, dieron lugar a la generación de normas, no solamente en la provincia de Chubut, sino en varios lugares de la Argentina, tendientes a impedir el desarrollo minero concianuro, la minería a cielo abierto, que tantos pasivos ambientales va dejando en aquellos lugares por los cuales va explotando las montañas. Pero pasados diez años, ha habido varios intentos de retrotraer esa situación y de volver a vender espejos de colores diciendo que la minería es necesaria. La minería, claro, no es la minería a cielo abierto, esta, que extrae oro, sino la minería necesaria es otra, que no es la que está en discusión. En Esquel acaba de haber otra movida, una movida que engloba a toda la provincia del Chubut en la búsqueda de firmas. ¿Firmas para qué? Para lograr que la legislatura chubutense, tal como lo autoriza la Constitución, adopte una legislación que prohíba definitivamente la minería concianuro en esa provincia. Esto es lo que está pasando en Chubut. ¿Dónde nos quieren hacer creer que tener oro nos va a hacer un pueblo rico? ¿Es una mentira? ¿Nunca ocurrió? Esto nunca ocurrió. Frente a la aberrante acusación de que la minería lleva pobreza y lleva problemas ambientales, cuando en realidad la minería no solamente da trabajo, sino da trabajo formal. Entonces, ¿podemos seguir diciendo que la minería no es una fuente de progreso y de civilización? Es que él es un poco la capitán nacional de la lucha contra la mega minería. Y el que demuestra que el debate en la sociedad es hace mucho tiempo sobre la gran minería. Marcó un punto de inflexión en la lucha. Lo que sucedió en Esquel fue efectivamente un antes y un después en las luchas socioambientales, porque efectivamente se activó por primera vez una consulta pública, algo que está previsto por nuestra Constitución, pero que muy pocas veces ha tenido lugar. Cuando uno observa el panorama posterior en la Argentina, ve que efectivamente las luchas socioambientales adoptaron el formato, adoptaron la acción que tuvo lugar en Esquel. El Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Esquel, en uso de las atribuciones que le confiere la ley 3098, sanciona la presente ordenanza. Artículo primero. Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a convocar a una consulta popular a efectos de consultar al pueblo de Esquel para que exprese su voluntad por el sí o por el no sobre la concreción del emprendimiento minero Cordón Esquel. Si no hubiera habido una enorme movilización como la que hubo, con marchas, con concentraciones masivas, multitudinarias, porque estamos hablando de un pueblo que tenía 28.000 habitantes en 2001 y movilizaciones de 4.000, 5.000, 8.000 personas en la calle. Entonces, si no hubiera habido este tipo de movilización, en ningún momento hubiera habido plebiscito, como ocurre en otras provincias como en San Juan y Catamarca, donde los plebiscitos fueron prohibidos, tanto por el Consejo Deliberante como por los gobiernos provinciales. votó más gente que nunca antes en una elección obligatoria. Tan brutal y políticamente correcto fue el resultado del referéndum que para la clase política se volvió obligatorio aplicarlo, aunque no fuese vinculante. Escuela 112. Escuela 112. 206 a 56. Y hasta ahora. Las mesas que hasta ahora hay resultado, el total es 2.124 a 550. En este momento siento una satisfacción, porque sí, se enmascaró todo lo que querían, lo que mentían los gobernantes. Este es el pueblo que nunca estuvo dividido. Acá quedó demostrado que no queremos a los corruptos gobernantes ninguna mentira de ella. Y esto es el comienzo de una lucha. Estamos festejando una simple batalla, pero es el comienzo de una lucha para desterrar la corrupción de esta Patagonia, de esta Argentina, que no nos vendan a vender ninguna mentira más. En coincidencia con las elecciones primarias, se puso en marcha otra elección convocada por la gente de Esquel, por la gente que se opone a la minería a cielo abierto. Y esta elección es la de la juntada de firmas para precisamente imponer que los legisladores tengan que votar, por sí o por no, después verán, una legislación que establezca una prohibición a la minería con cianuro. Este programa se llama Contaminación Cero. Bienvenidos. Contaminación Cero. Parece mentira, pero ya no se habla de cambio climático. Está instalado, no se discute al respecto. Todos sabemos que el clima está cambiando, todos sabemos que la humanidad es prácticamente algo que va sobre una Ferrari a chocar contra una pared en dirección a un precipicio. Y ahí estamos, viendo cómo el clima está cada día más loco y cómo no hay respuestas institucionales a esto. ¿A qué se debe este acostumbramiento? ¿Será que efectivamente no hay manera de resolver la cuestión del cambio climático? ¿O será que el sistema ha generado una inercia tal que ya hace casi inútil que sigamos discutiendo sobre algo central, sobre el que es el principal problema ambiental del planeta? Este es el informe. Cuando se habla demasiado de un tema y no se llega a ninguna solución, se corre el riesgo de aturdir. Y se corre el riesgo que con el tiempo el acostumbramiento haga que se empiece a dejar de hablar. O que las palabras ni se escuchen. Este diagnóstico casero puede explicar por qué el cambio climático ha dejado de ser lo que era. Aunque la amenaza está más vigente que nunca. Si se pone en un buscador de internet el concepto cambio climático, en menos de medio segundo aparecen, solo en castellano, 10 millones de referencias. Todas, por supuesto, alarmantes. Las noticias, igualmente, son a diario, trillones y todas angustiantes. Una de las últimas, sin ir más lejos, expone un estudio publicado en la prestigiosa revista Science, que sostiene que la violencia social se agudiza a medida que empeoran las condiciones climáticas. La bisagra es, según los científicos, el umbral que supone el aumento de 2 grados centígrados en la temperatura promedio del planeta Tierra. Ese es el llamado punto de no retorno, pues implica que a partir de allí no se podrán reconstituir las condiciones anteriores. El mundo, entonces, será otro. Eso, dicen los científicos, ocurrirá seguramente alrededor del 2050 y supondrá, además de aumentos en el nivel del mar, incremento de huracanes y otros desastres naturales, una multiplicación de los conflictos sociales y un 15% más de crímenes. Lo curioso sigue siendo que, como pocas situaciones socialmente angustiantes, la solución al cambio climático es conocida. Salir de la economía dependiente del petróleo y los combustibles fósiles, grandes generadores de gases de invernadero, y pasar a una conformada por energías alternativas. O al menos, comenzar a desarrollar adaptabilidad a los tiempos que se vienen. En la Argentina, por ejemplo, se sabe que habrá, ya hay, una agudización de los extremos, una tropicalización de Buenos Aires, y más inundaciones y más sequías. Pero ninguna de estas alertas determina una política de Estado. Pues ya nada sorprende. El cambio climático es parte del paisaje. Y cuando la sociedad se acostumbra a algo, resulta difícil combatirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!